Nos vamos dando cuenta hermanos, cuanta es la riqueza de estas palabras que Cristo compartió con sus discípulos en la última cena. Como decíamos en otra ocasión, son su testamento espiritual. Palabras en donde el Señor ha puesto su corazón, ha desnudado su alma, verdaderamente no se reservó nada, lo entregó todo. Antes incluso de perder sus ropas y quedar desnudo en la cruz, Cristo dejó caer todo lo que pudiera distanciarlo de sus discípulos y antes de desnudar su cuerpo desnudó su alma. Por eso, aunque es verdad que toda la Biblia hay que leerla con gran reverencia y ha habido santos que no leían la Sagrada Escritura, sino solamente poniéndose de rodillas, pues así también nosotros debemos pensar que estos pasajes, particularmente estos pasajes, piden de nosotros una actitud de adoración, una actitud de enorme gratitud. Tenemos que recibir cada una de estas palabras, digo yo copiándome de una expresión de San Agustín, tenemos que recibir cada una de estas palabras como se recibe la Sagrada Comunión. Nosotros recibimos la hostia consagrada y por supuesto que se deshace en nuestra boca, pero cada una de esas partículas benditas del pan celestial, que es presencia verdadera del cuerpo y del alma, de la sangre y la divinidad de Cristo, es preciosa para nosotros, es verdadero alimento del cuerpo y del alma. Y por eso, cada una de esas partículas pide de nosotros sentimientos de adoración, sentimientos de gratitud. Hoy, por ejemplo, encontramos que Cristo habla de la tristeza y de la alegría y dice que Él nos va a dar una alegría que nadie puede quitar. Y dice también, ese día ya no me tendrán que preguntar nada. Esa frasecita, es decir, esa pequeña frase, lo digo con todo respeto, claro está, esa pequeña frase como que pide de nosotros un momento de meditación. Ya no tendrán que preguntarme nada. ¿Eso qué quiere decir? Pues puede significar varias cosas, puede significar que es un momento de gran claridad, es un momento de revelación y por supuesto que allí donde se da una revelación y donde hay una claridad, pues no es necesario hacer preguntas, porque las preguntas son como ascensos penosos que nuestro entendimiento realiza buscando la cumbre de la verdad. Pero si la verdad baja a nosotros y se muestra con tanta generosidad, pues entonces ya no hay que hacer preguntas. Y esto es verdad, es verdad en la Eucaristía, es verdad en el don de Pentecostés, es verdad en cada experiencia de Dios. Ahí donde llega con tanta fuerza el amor de Dios, como que las preguntas no hacen falta, porque estamos recibiendo esa verdad que se revela, que se entrega, que se da. Esa es una manera de entenderlo. Hay otra manera también, y es darse uno cuenta, que allí donde se gusta el bien, ya no hace falta preguntar. Allí donde se saborea lo bueno, porque cuando estamos saboreando la bondad en su misma fuente, según la expresión que Santo Tomás utiliza para la Eucaristía, cuando estamos saboreando esa bondad, el preguntar no añade nada, el preguntar no aporta nada. Más bien, como decía San Bernardo, y lo hemos recordado en otras ocasiones, el amor es la explicación de sí mismo. No se necesita una explicación adicional para el amor. El amor se explica a sí mismo, tiene su justificación en sí mismo. Por consiguiente, allí donde viene la bondad, allí donde se muestra la bondad, que no es otra cosa sino el amor en su fuente, no hay nada que preguntar. Simplemente hay que agradecer, alabar y dar testimonio. Gracias.